Pues mientras tanto también están emprendiendo acciones. En los últimos ocho años se ha dado a conocer que las autoridades de cuatro países han decomisado mil bienes y más de 120 millones de dólares relacionados con dinero del Chapo. Bueno, le quitaron organizaciones que suman 300 bienes entre casas, vehículos, fincas, lotes de tierra que estaban a nombre de prestadores. El valor de esto es de 250 millones de dólares. Además, siete propiedades incluido un hotel, fincas y casas campestres, 129 bienes con valor de 50 millones de dólares. Y así negocios y prestan hombres y bienes a nombre de familiares muy cercanos. Pero eso no menguó su poder. Si dice que desde hace ocho años se hemos visto lo más álgido de la actividad del Chapo ha sido en los últimos años. Pues ahí le quieren atacar también en su poderío. Se llevan de paso a algunos parientes. Bueno, es que era una familia muy unida, pues todos estaban de acuerdo. Y Kate del Castillo se confirmó que continuará como protagonista de una serie ingobernable, a pesar de la controversia de su encuentro. Según el portal especializado en temas de espectáculos, el director del contenido de Netflix dijo que como protagonista de la serie se halla hasta ahora bien. Es muy complicado, pero bien ingobernable en julio del año pasado es una producción de Pigmenio y Barra. La trama es que la esposa de un presidente que se convierte en autobiuda. ¿Sí? ¿Existe esa serie? Va a presentarse apenas. ¿La están filmando? ¿Ya está? ¿Ya? Ya. Y esto ha servido para impulsar todavía más la serie y a ella misma, ¿no? Ajá. Uy, cómo ya. Claro, todo. Algo sucedió con Kate, porque ya sabían que se reunía con el Chapo, o eso nos dicen, y sin embargo le dieron la ciudadanía estadounidense. ¿Por qué se la acaban de dar? Pues no será de más atrás esta situación de la doble nacionalidad. No, se la acaban de dar en septiembre. ¿La de Radio Centro? Pues es que eso trámite pasa mucho tiempo, ¿no? Cuando menos debió haber estado cinco años. De residencia, ¿no? No, no, pero el trámite lo inicias en cualquier momento. Oigan, yo quiero ser ciudadano, llevo cinco años, me dio mastico el inglés y te dan tu cuestionario, pagas tus derechos y haces el examen y te la dan. ¿De dónde llaman? ¿Cuál es tu mensaje? Pues, quién sabe si puedan también, así como la dan, quitarla. Sí, sí pueden, pero si se la dieron es porque no sabían que se reunía con el Chapo. No hay pruebas. Es que es un área muy distinta, ¿no? Exacto, acuérdense que los que lanzaron el avión contra las Torres Gemelas, a los tres o cuatro meses recibieron la renovación de sus visas por correo. Son áreas totalmente ignorantes una de la otra. Mientras tanto, su compañero actor, Penn, está defendiendo a la actriz diciendo que es una persona de alto talante moral y aseguró que las personas dentro del gobierno de México buscan castigarla por un texto de 2012 en que hizo críticas al gobierno federal. Esto habla del espíritu de venganza de aquellos dentro del gobierno que están enojados por su información que tiene sobre ellos y la quieren castigar por decir algo que no fue a favor del gobierno. No, ya, ya le ha pasado mucho, ni siquiera fue en este sexenio lo de la carta aquella de que el Chapo acudiera en apoyo al gobierno, fue en época de Calderón. Sí, porque Peña Nieto toma el diciembre, primero de diciembre, y es como de mediados la carta, ¿no? No, y bueno, si realmente el gobierno fuera así, investiría contra muchos periodistas, y para empezar, bueno, Carmen, que hay quienes dicen que fue censura lo de, después de lo de la Casa Blanca, su salida del radio, y eso yo personalmente no lo creo, porque ella sigue publicando en el Reforma, en CNN, tiene su programa, tiene su sistema por Internet, o sea, no es una censura como la vieja censura. Y esto por una carta que era como, pues una serie de divagaciones sin ningún tipo de fundamento, francamente no creo que todo el Estado esté operando en contra de la pobre Kate del Castillo. No, y hay personas que son leídas y escuchadas por la mayoría, pero lo de Kate, pues los tuiteros que siguen sus, este, tuits. Alma Hernández Martínez de Xochimilco tiene 60 años. Estoy leyendo que ya decomisaron al Chapo sus propiedades. ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Qué procede? ¿Se van a subasta? ¿Se van a la caridad pública? ¿O también se las quedan los políticos? Pasa mucho tiempo para que se determine, pero siempre se busca que sea de utilidad pública. Todo lo que requisan. Y entran bajo la figura de extinción de dominio, ¿no? Porque fueron conseguidas con medios ilícitos, ¿no? No, eso es bueno, sí. No, solo que se haya cometido un delito en ellas. Es muy difícil de comprobar. Por eso no, eso, esa nota es un poco balín. Nunca nos han dicho, este, este automóvil era del Chapo y ya lo tomó propiedad la Secretaría de Hacienda o que es la que se queda con ellos. Nunca. Se quedan con avionetas, se han quedado con cosas que cuando las vemos decimos, bueno, esta porquería ni siquiera vuela. O hay casas que según le toman y luego el abogado las pelea y dice, no, este es del hermano. Sí. O este es de la mamá, o este es del tío, o este es del fulanito que se la prestaba y no sabía. Y vámonos, se las tienen que regresar. Tienen muy buenos abogados. Hay mercancía que llega a casas de protección social. Cuando es útil.